Larga buscando Gurrieri que escapa, eh. Va Gurrieri y va. A ver. Se escapa Gurrieri y lo tocaron ahí abajo, penal. Sí, señor. Penal. Ninguna duda. Sin ninguna duda, Abramovic se pone afuera del área para decir, yo lo toqué afuera. Nosotros podemos observarlo. Gurrieri que le toca la pelota. La raya es adentro. En el caso de que hubiera sido sobre la raya. Pero Abramovic salía desde adentro del área hacia afuera y cruzó la pierna adentro del área. 2-0 penal que favorece estudiantes. Aquí va. Ahí está el cruce. Lo toca adentro, evidentemente. Va a tomar Insúa. Sí lo tocó adentro. Va Insúa, va. Insúa, Gatti, Gatti, Gatti. 2-0. Bien, Gatti yendo hacia su izquierda. Le pega débil Insúa. Gatti quiere retener y pasa a tener récord del fútbol argentino, atrasando penales. ¡Gatti, Gatti! ¡Gatti! ¡Gatti!